Dime cariñito de mi vida, como olvidarme de tu amor Llevo días con melancolía, por una herida que la vida me dejó Dime florecita bonita, como olvidarme de tu olor Como olvidar tu carita, carita bonita que recordando estoy Así estaré, con unas copas de vino emborrachándome Tomando para olvidarte, aunque no podré Solo voy a recordarte y por ti lloraré Como un niño chiquito haciendo un berrinche Para ver si me complaces con volverte a ver En tus ojos bonitos de los que me enamoré Así estaré Dime florecita bonita, como olvidarme de tu olor Como olvidaré tu carita, carita bonita que recordando estoy Así estaré, con unas copas de vino emborrachándome Tomando para olvidarte, aunque no podré Solo voy a recordarte y por ti lloraré Como un niño chiquito haciendo un berrinche Para ver si me complaces con volverte a ver En tus ojos bonitos de los que me enamoré Así estaré Así estaré Música Música CC por Antarctica Films Argentina